Ya ahora, en una nueva faceta musical, aquí está, ya llegó, la cantadora, ¡Julita de Londres! ¡Carnavalera, por excelencia! Río Jusibaba, reño caudaloso, río Jusibaba, reño traicionero, en tus corrientes se llévate mis penas, yo ya no quiero sufrir por un vapor, en tus corrientes se llévate mis penas, yo ya no quiero sufrir por un vapor. Caballito negro, mi fiel compañero, caballito negro, mi fiel compañero, En las patas de mi Cusibaba, eres mi amigo, eres el carabalé, En los barates de mi Cusibaba, eres tu amigo, eres el carabalé. ¡Julita! ¡Sanpa, tierra, canchadis! ¡Del hermoso pueblo de Cusibaba! ¡Vamos acá un gallo! ¡Ay, escucho! Todos me preguntan, ¿de dónde y quién soy yo? Todos me preguntan, ¿de dónde y quién soy yo? Tengo a manguina, hay que escuchar más, carnavalera, con caramera. Tengo a manguina, hay que escuchar más, carnavalera, con caramera. Todos me preguntan, ¿de dónde y quién soy yo? Todos me preguntan, ¿de dónde y quién soy yo? Tengo a manguina, hay que escuchar más, carnavalera, con caramera. Tengo a manguina, hay que escuchar más, carnavalera, con caramera. Ayacuchana bonita, carnavalera, dueña de sus propias canciones. ¡Judita Lelandes! Con la guitarra de Javier Alca. ¡Vientos! ¡Panchito Anco! ¡Vamos, Gerson Pacheco! ¡Edwin Galvez!